Hola, hola chicos salazarinos y públicos en general. Bienvenidos a nuestra tercera entrega del Bicentenario Literario 2021. Como ustedes saben, estamos realizando este pequeño proyecto, este sencillo proyecto, recordando, revalorando, conmemorando, difundiendo a nuestros mejores escritores que durante todos estos años también han llevado el nombre del Perú muy alto. Estamos en este proyecto también con la misión de aportar con algún material básico para cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, para que ustedes tengan conocimiento, tengan o vayan formando su cultura literaria acerca de nuestra literatura. En estos 200 años de independencia también queremos aportar, queremos recordar, queremos hacer esa conmemoración a nuestros escritores que a través de sus obras también han podido reflejar la historia, han podido reflejar las costumbres, las tradiciones de nuestro querido Perú. En vista de ello, somos parte de este proyecto, por lo tanto, es la tercera entrega que estamos realizando el día de hoy. Queremos abocar a ustedes, jóvenes estudiantes, a la revaloración en el aspecto literario, a la revaloración, el aspecto cultural. Por lo tanto, estamos realizando este trabajo ya con la tercera entrega. Y en esta oportunidad vamos a conocer a otro gran escritor, a otro gran escritor que dejó muy alto su nombre también en esa época determinada que vivía nuestro país. Estamos hablando de Manuel Asencio Segura y Cordero, que generalmente tiene el calificativo que es el padre del teatro nacional. Es considerado así porque por la trayectoria de sus obras se pudo ganar ese título. Reflejaba que de repente fue el iniciador de este género dramático en nuestro país y lo impulsó con una buena perspectiva, una buena visión acerca justamente del movimiento que representa, que es el costumbrismo. Ya sellada nuestra independencia y se venía un mejor porvenir para nuestro país, pero justamente nuestra sociedad fue invadida por esa ambición desmedida de algunos caudillos militares y políticos arribistas. Y se trama toda una situación en nuestra querida Lima, en nuestro querido Perú, donde de repente muchos, mucha gente, digamos, tenía esas historias criollas, esas historias de costumbres, de tradiciones que iban reflejando en cada lugar. Es así que Manuel Asencio Segura fundó la Bolsa, el Moscón, que son periódicos limeños y que a partir de estos periódicos, a través de las columnas de estos periódicos, él defendía el costumbrismo criollo. ¿En qué consistía el costumbrismo criollo? Es cuando siente el apego por el gusto popular, el lenguaje pueblerino y las costumbres citadinas. Entonces, esta época fue netamente para poder transmitir o reflejar las costumbres, en este caso de nuestra Lima, ¿no? De la capital de ese entonces. Sabemos, tenemos esos datos precisos de Manuel Asencio Segura y Cordero, que él nació en Lima el 23 de junio de 1805 y fallece también en Lima el 18 de octubre de 1871. Él es considerado el padre del Teatro Nacional, justamente ya por sus obras que vamos a conocer. La primera obra es La Pepa, que es en 1834. La otra obra es Ñacatita. Sé que muchos de ustedes han escuchado ese nombre, Ñacatita, que se escribe en 1845-1856, ¿no? Es su mejor comedia, ¿ya? Es la mejor obra de Manuel Asencio Segura. También tiene otras obras, La Saya y el Manto, otra obra también muy conocida, el Sargento Canuto, haciendo referencia a un militar, ¿no? Que de repente por su poder que tenía en ese entonces, era pues producto de las burlas, ¿no? De la sociedad. También hay un conjunto de poesías llamada La Pelimuertada. Son algunas de las obras de nuestro querido Manuel Asencio Segura y rescatando, revalorando su mejor obra, su mejor comedia, Ñacatita. Muy bien, ahora pasamos al análisis literario básico de esta obra Ñacatita. Pertenece al género literario dramático. Ya habíamos explicado, es aquel género que se puede llevar a un escenario, se puede representar en un escenario esa obra. La especie literaria es la comedia, ¿no? La comedia abarca quizás netamente lo que representa, ¿no? La alegría, la festividad, el jolgorio, la felicidad dentro de la trama de la obra. La corriente literaria, como sabemos, estuvo en esa época republicana y el movimiento quien va a representar, segura, es el costumbrismo. Está dentro del costumbrismo. El tema de Ñacatita plantea de la siguiente manera, dice, El tema principal son los enredos de Ñacatita, diminutivo de Doña Catalina, el nombre real fue Catalina, ¿no? Y Doña Ña, entonces había esa costumbre, esa manera de expresarse en esa época de nuestro Perú. Entonces, dice, una vieja chismosa y entrometida que busca armar escándalos en el hogar de una familia de clase media limeña para sacar provecho. Sin embargo, es puesta al descubierto y termina expulsada de la casa. Entonces, ese es el tema central de esta obra. El escenario nos presenta en la sala de la casa de Don Jesús, en Lima, obviamente, ¿no? Es una comedia que representa, pues, de repente una crítica austera a la época que se estaba viviendo, ¿no? A las costumbres. Era una época donde de repente prevalecía esas acciones cotidianas de barrio, de callejón, de las barriadas y todo eso, ¿no? Entonces, era, digamos, como el chisme era el plato fuerte de ese entonces, ¿no? Y es lo que representa y lo que de repente el autor hace referencia a esto, ¿no? Hace una crítica a cómo hay gente que se dedicaba a ello y que producto de ese chisme ocasionaba grandes males a las grandes familias, ¿no? Entonces, los personajes principales tenemos Juliana, hija de Don Jesús y Doña Rufina. Don Alejo, distinguido caballero que pretende casarse con Juliana. Ñacatita, vieja, intrigosa y entrometida, que es el personaje en quien va titulado la obra, ¿no? Hace mención a ella. Doña Rufina, madre de Juliana. Y Manuel, enamorado de Juliana. Entonces, esos son los personajes que gira toda esta comedia, ¿no? Sabiendo de que el personaje principal y el que lleva el nombre de la obra es Ñacatita. Vamos aquí. Vamos a presentar este resumen de esta obra, esperando que se pueda entender, ¿no? Conociendo esta historia. Don Alejo, un hombre maduro, falso y petulante, quiere casarse con la joven Juliana. Pero ella está enamorada del joven Manuel, que cuenta inicialmente con el apoyo de Don Jesús. Sin embargo, Doña Rufina, mal aconsejada por la vieja intrigante y chismosa Ñacatita, acepta a Don Alejo como pretendiente de su hija y trata de convencer a esta para que haga caso de sus galanteos. Esta divergencia entre los esposos Jesús y Rufina en elegir a la pareja de su hija crea un clima tenso y hostil en el hogar. Las discusiones entre ambos son muy constantes, lo que alimenta Ñacatita con sus múltiples enredos y chismes. Mercedes, la empleada de la casa, sirve de paño de lágrimas a la desdichada Juliana. Don Alejo deslumbra a Doña Rufina con su excesiva palabrería y rebuscados gestos. Le convence de que tiene una buena posición social, fortuna y una excelente educación, que lo hacía un buen partido. Doña Rufina, cándidamente cae en el juego y cree que cazando a su hija con el engreído de Don Alejo asegurará el futuro de la muchacha. Ñacatita, sirve de alcahueta el vanidoso galán, adulando y engriendo a Doña Rufina, con lo que se gana el aprecio y confianza de esta. Manuel, el joven enamorado de Juliana, al ver que su rival ha convencido a la madre de la joven, decide raptar a Juliana e irse lejos con ella. Contando con la ayuda de Mercedes, se preparan para la fuga, pero son descubiertos. En la escena aparece Don Jesús, quien se sorprende y enfurece con Manuel, a quien consideraba un buen muchacho casi como un hijo. Luego, el mismo Don Jesús tiene un agrio intercambio de palabras con Don Alejo, quien, muy ofuscado, llega incluso a sugerir un duelo a sable o pistola para limpiar la afrenta de la que es objeto. Todo ello aviva más la tirante relación entre Jesús y Rufina. Esta última no entiende cómo su marido no aprecia las cualidades de Don Alejo. Intempestivamente, llega a la casa Don Juan, un viejo amigo de Don Jesús, el cual trae una carta para este. Por fortuna, conoce también a Don Alejo, a quien le entrega una carta de su esposa del Cusco, y así, sin pretendérselo, lo desenmascara frente a toda la familia. Todos se enteran, entonces, que el vanidoso Don Alejo no era sino un buscavidas que, haciéndose pasar de soltero con fortuna, enamoraba a indefensas jovencitas. Después de este bochornoso acto, Don Alejo y Ñacatita son arrojados de la casa. Doña Rufina, arrepentida y avergonzada, pide perdón a su hija por tratar de obligarla a casarse con quien no amaba, y se reconcilia con su esposo, prometiendo que en adelante sería una buena esposa. Es así como Juliana se libera de contraer matrimonio con quien no quiere, y puede, finalmente, ser feliz junto al joven Manuel, a quien ama. Hemos conocido ahí la historia de Ñacatita, los personajes que gira de cómo había esa costumbre en esa época, de esa vieja tradición, de elegir a la pareja de los hijos a cuesta de una posición social, a cuesta de una posición económica o de una clase social, y querían, entre comillas, asegurar el futuro. Y no tomaban en cuenta si la hija o el hijo amaba a esa persona realmente, si iba a ser feliz. Generalmente pasaba con las chicas, con las muchachas, que eran obligadas por sus padres a casarse con un personaje que ellas no amaban, solamente por asegurar la condición económica o la clase social que ellas querían. Entonces, de alguna manera había un condicionamiento, y quizás antes también eso los padres decidían, decidían con quién hacer casar a sus hijos o ofrecer a sus hijas, en este caso. Era un poco la historia, la costumbre que se estaba pasando en esa época en Lima. Entonces, nuestro escritor, a través de esta obra, hace esa crítica, esa crítica de cómo hay situaciones donde enmarcan más el factor económico que la felicidad o que el amor. Y es por eso que en el mensaje nos dice, es acerca de la prudencia y la verdad. De aquí podemos aprender que los chismes, intrigas y mentiras pueden hacer mucho daño a las personas, llegando al punto de poder hacerlas infelices toda su vida. Lo que afortunadamente no se vio en la obra, ya que Juliana pudo ser feliz con Manuel. Más bien, ¿no? Más bien se dio un final feliz. Es el típico o clásico final de las obras literarias, ¿no? Donde al final los personajes son felices para siempre, ¿no? Es la clásica de las obras. Entonces, esto amerita de repente que nuestro escritor enmarca, ¿no? De esta forma de costumbre que se estaba viviendo en ese entonces. Manuel Ascencia Segura, entonces, con esta obra, Ñacatita, es donde él trasciende en lo más alto por encima de Pardo y Aliaga, ¿no? Que también fue su opositor, que Pardo y Aliaga defendía el colonialismo, defendía la parte aristocrática de Lima. En cambio, Manuel Ascencia Segura representa a nuestra larva república, ¿no? Y a sus instituciones democráticas y liberales, donde prefería lo popular, ¿no? Lo del barrio, prefería los gustos del pueblo, ¿no? Las cosas, las costumbres citadinas que se estaban dando. Entonces, a partir de esta obra, él gana ese renombre, ¿no? Gana ese renombre y, pues, se posiciona dentro de los mejores, digamos, dramaturgos de su época y considerado, pues, o calificado como el padre del Teatro Nacional. En mención a ello, nuestro Teatro Nacional en Lima, pues, tiene ese honor, ¿no? De representar el nombre con este escritor. Entonces, hemos podido conocer un poquito más acerca de esta obra literaria Ñacatita. Esperando que de alguna manera les sirva toda la información que tenemos aquí recopilada, pueda servir como un bagaje de conocimiento, un bagaje de información para ustedes y que esto vaya fortaleciendo nuestra identidad, nuestra revaloración a nuestros escritores y estas magníficas obras que también representan a nuestro día a día como peruano. Muy bien, esperando de que podamos seguir acompañando en este pequeño proyecto. No se pierdan la cuarta entrega y estaremos hablando de Ricardo Palma. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Esperando que pronto estaremos haciendo la siguiente entrega. Cuídense. Cuídense.